Seguimos aquí en 168 horas, una amiga de la casa, hacía un tiempito que no la teníamos, era señora, señora o señorita, no sé, Janina Bulgeroni. Janine, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bueno, sí, del verano pasado hace que no nos vemos. La verdad que nos vemos así en esta época siempre nosotros. Muchas gracias por el espacio, por darnos la oportunidad de difundir lo que estamos haciendo. Así que bueno, contenta de volver a verte. Está muy bien. Bueno, contanos un poquito qué van a hacer este año aquí en Carlos Paz. Bueno, voy a estar haciendo un show musical en el Teatro Luisa, que se llama Cantando lo que soy, que es con una banda en vivo y bailarines también en escena. Bueno, la gente ahí en el Teatro Luisa puede cenar también. Así que bueno, un show musical para toda la familia, con un estilo un poco variado, pero sobre todo tiene folclore. Claro, yo te iba a preguntar. Exactamente. Pero para todos los gustos, tratando de traer un poco también de mi zona, que yo soy de Santa Fe. Así que bueno, ahí cerramos con unas cumbias también, por eso te digo que hay un poco de todo. Sí, pero mucho folclore. Más de todo folclore, sí, exactamente. Está muy bien. ¿Cómo surgió la posibilidad? ¿Es la primera vez que vas a tener tu propio show? Así es, sí, es la primera vez acá en Carlos Paz por lo menos. Ayer charlábamos, lo invitamos al amigo Saúl y hablábamos de vos también, así que te dejó saludos. Bueno, muchas gracias. Primera vez, entonces, que vas a tener tu propio show. Sí, primera vez. Surgió desde el verano pasado, que bueno, el año pasado yo estuve en la escena show que estuve en Complejo Malambo con Guti Roberto Carabajal. Claro. Y conocí a Edgardo Zuber, que es el productor del Teatro Luisa. Y de una charla quedó como algo bueno, en febrero del año pasado, como que claro. Y bueno, ya en agosto, septiembre del año pasado, surge de nuevo la charla y vimos que era factible, digamos, de poder hacerlo, de que estaba buena la idea, que podía llegar a llevarse a cabo. Y arrancamos con todo lo que era. Después, bueno, fue mucho más de lo que uno imaginó en septiembre, pero bueno, acá estamos a hora de estrés. ¿Por qué? ¿Qué imaginaste en septiembre y qué pasó en la regla? No, bueno, porque uno más o menos, yo ya de venir varias temporadas, como que uno más o menos sabe de qué se trata esto. Pero una cosa es ser varios o ser parte de un elenco y otra cosa es hacer todo uno. Sí. Entonces, como que parece que sí, pero después llega un momento en que todo se amontona todo para último momento. Claro. Las cosas se van atrasando, no está listo lo que uno quisiera, para la fecha que uno quisiera, todo se empieza. Pero bueno, hay momentos así, como que todo se desarma, todo se va como de así, pero bueno. Capaz que valoraste más algo que por ahí, hasta que lo hiciste, no lo vea, porque qué sé yo, un productor como Ángel Carabajal, que por ahí te arma todo y vas a decir, bueno, va, te dedica. Claro, yo iba, cantaba y... Cantabas, sí, exactamente. Era genial. Exactamente, ahora es todo, todo, todo. Porque por ahí quería estar pegándote la pestaña y tenés que estar viendo el sonido de las luces, que eso antes uno no se encargaba. Claro. Entonces, dedicar mucho más tiempo, pero bueno, está muy bueno también porque es para uno y hay que estar en todos los detalles porque, bueno, lo que uno no hace, no lo hace nadie. Claro, claro, aparte estás cuidando tu propia carrera. Así es. Y qué implicó en esta experiencia nueva como crecimiento para vos, digamos, en esto que estás diciendo. Bueno, estoy cantando, pero a veces estoy pensando que las luces, que el sonido... Y aprender mucho más porque, bueno, de luces sinceramente no tenía ni idea. Hoy tampoco tengo muchos, pero al menos decidir qué quiero. Eso también, yo estaba acostumbrada siempre a que me dijeran qué hacer y ahora yo tengo que decir qué quiero y qué quiero que hagan los demás, digamos. Y me cuesta un poco, digamos, porque no tengo un carácter muy fuerte ni de imponerme, sí, por ahí en lo que quiero decirlo, pero me cuesta ser esta vez quien me dirija, digamos. Acostumbrada siempre a que me dijeran qué hacer, digamos, bueno. Pero, bueno, creo que va a quedar algo lindo, que queda algo lindo, que puede la gente disfrutar y compartir con nosotros. La idea es que la pasemos bien, que sea una fiesta, digo yo, y que todos seamos parte. La idea es, justamente como Luisa es como muy íntimo con la gente, ahí estamos como muy juntitos, muy cerca, todo el tiempo ser partícipes, que no sea como la pared esa, romperla y poder interactuar con la gente todo el tiempo. Los temas elegidos son canciones muy populares que todos sabemos, que alguna vez hemos escuchado o cantado, porque la idea es esa, poder hacer un poco entre todos. Claro. Y ahí se puede comer también o tomar algo. Exactamente. La gente también puede disfrutar, hay mesitas, hay una barra donde se pueden ubicar para o tomar algo, comer algo, lo que deseen mientras ven ellos. Está muy bien. ¿Quiénes te acompañan en este show? Bueno, los músicos y los bailarines son de Río Tercero. ¿Por qué? Por una cuestión también de los mensajes y todo, estaba bueno que más o menos todos sean del mismo lugar, para que no se nos complique. Yo vengo de Santa Fe, si no, imagínate que si éramos todos distintos lugares, peor todavía. Y tenemos en batería, por ejemplo, Luciano Pappini, en bajo, Lucas Benito, en guitarra, tenemos a Dario Delgado, y en guitarra y voz, Maxi Vilches. Y los bailarines son Gicantelli y Matías Cejas, también todos de Río Tercero. Una apuesta importante, porque vos tranquilamente podrías haber hecho tu show con pistas, e implica otro gasto, obviamente, tener músicos en vivo, también es otra calidad, ¿no?, de show. Exactamente. Implica otro gasto, pero justo vos lo dijiste, es otra calidad de show. No se compara, para mí, trabajar con músicos en vivo o con pistas no hay ni punto de aproximación. ¿Cuánto hace que estás ensayando? La banda se formó en agosto. ¿Se formó para este show? No, ya veníamos trabajando, estuvimos haciendo festivales, estuvimos en el festival de la Navidad Gaucha en Oliva, en la fiesta nacional del Deportista y en Río Tercero, en varias, bueno, peñas y otras cosas, pero así como fiestas más importantes. Este verano también vamos a estar en el festival del balneario y en la Cruz, que también es un festival muy lindo, muy grande, y después lo de la temporada y eso, lo venimos trabajando hace dos meses, más o menos. Así, bastante, y este último tiempo, mucho más a full, digamos, contándole con todo. Hoy van los jurados del Carlos también en el debut. Eso nos avisó Daniel Grana, sí. Que para sumar un poquito más de nervio. Eso implica, ¿estás muy nerviosa? ¿Cómo es la cosa? Sí, igual creo que el debut le resta importancia al jurado, vos sabés, porque, o sea, el primer nervio es el peor, en general me pasa a mí, siempre que arranco algo, la primera función es como lo peor. Después ya siempre está nerviosa, pero no es tanto. Entonces creo que estoy más nerviosa por el debut que por los jurados. Que por los jurados. Hoy, al ser todos juntos, si hubieran estado separados, bueno. Pero sí, le suma, le suma. Además uno quiere que salga todo bien, es la primera función. Estuvimos ensayando ya en el teatro estos últimos días, pero bueno, como que tiene otro sabor cuando está la gente en realidad. Claro, seguro. Así que bueno, sí, nerviosa, sí, ansiosa. Por un lado, como muy ansiosa, por otro lado, ya quiero que sean las 12 de la noche y haya terminado y decir, bueno, listo, ya está. Ya está, ya va a pasarte. Claro, es como que es rara la sensación, pero bueno, es lindo, es lo que por lo menos creo a los artistas, es el nervio. Es como feo, justo vos nombrabas a Saúl, y vos sabés que él antes de salir, cada función decía, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no estudié? Como diciendo, ¿viste, por qué ahora tengo esto? Siempre tiene esos nervios, claro. Y es verdad, como que en ese momento, pero creo que es lo que nos gusta, como no sé, el que hace un deporte de riesgo le gusta esa adrenalina. Creo que eso es la magia del teatro o del artista, o sea, haga lo que haga, ese nervio antes de arrancar y que después uno se va soltando y lo disfruta tanto que bueno, eso es lo lindo. En un espacio Luisa que mucho tiempo hizo ahí Joe Coqui Ramírez, que hoy está en mi Argentina, donde vos estabas antes, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Luisa pasaron muchos grandes artistas, la verdad que yo lo conocí, el teatro, el verano pasado recién, y me gustó mucho, por eso después sale la charla con Edgardo y bueno, la posibilidad de poder estar. Pero sí, es un teatro que tiene como mucha historia, libre. Está bueno. Vos ya has sido nominada a los Carlos. Sí, he sido nominada. No me acuerdo si habías ganado. No, no gané. Ese año ganó la chica de Mahatma, que era el verano. Es Rodríguez el apellido, pero no me... Ah, sí, Ana Paula de Rodríguez. Sí, sí, sí. A ver, no me acuerdo. Estaba, mirá, no me olvidaré. Estaba Ana Paula de Rodríguez, Claribel Medina, estaba ese año. Arráncame la vida, creo que era. Claribel Medina. Con el bocha estaba, que pobrecito falleció. Bueno, y la cuarta nominada era Sandra Guido, que también falleció hace poco. Claro. Que para mí, yo que estudié mucho tiempo comedia musical... De tango corrupto debía ser, en ese momento. Sí, puede ser. Claro. Estudié muchos años comedia musical, la tengo como una gran referente. Sandra era una... Claro. Y ese año en los Carlos, charlé con ella, me saqué una foto. Para mí estar nominada junto con ella fue tremendo. Sí, me la divina. Claro, la hemos tenido aquí con Oscar La Jatte. Sí, exactamente. Y sí, lamentablemente... Sí, hace poquito. Hace muy poquito falleció, sí, es cierto. Me había olvidado de ser detallé. ¿Tenés ganas de cantar algo cortito de lo del show? Dale, lo del show te hago algo... Lo que vos quieras. O algo de lo... Un adelanto de lo que van a ver. Un fragmento, algo que vos tengas ganas de cantar. Dale, una canción... Bueno, el nombre lo elegí porque en realidad es como un poquito de cada canción fui tomando. Y cantando lo que soy es la unión de dos canciones. Y me gustó porque cada canción tiene algo mío o algo de mi historia o algo de mi zona, de mi lugar. Por eso, como que yo digo que mientras vaya desarrollándose, yo les voy a ir contando, les voy a ir contando, cantando lo que soy, digamos. O sea, en forma de canciones, contando como... Tu historia de canciones, digamos. Exactamente, algo así. Muy bien. Y bueno, y una de las que le da el nombre es esta que dice... Voy cantando lo que siento, lo que pienso, lo que soy, al amor y a la esperanza, a la vida y al dolor. Cada verso en mi garganta es ahora mi cantar. Al soltar mi voz al viento, voy diciendo mi verdad. ¿Cuándo decidiste salirte de la zona de confort? De no quedarte en bien argentino por ahí y empezar a hacer tu propio rumbo, que es más difícil. Sí. Y por ahí cuando justamente uno nota que ya estamos... Te acomodaste. Claro, que está cómodo, tranquilo y que espera que me llamen, que las cosas caigan. Y soy un poco inquieta y me gusta... Yo ya estoy pensando qué va a pasar cuando termine la temporada, digamos. Incluso ya estoy pensando canciones para un próximo show. Todavía no degustamos a este. Está bien, está bien, proyectos. Pero bueno, como que... O a veces había pasado una época que no hubo tanta gira y estábamos como muy parados y entonces eso hace que uno empiece a ver qué quiero. Y por eso surge esto que armamos con Saúl en su momento. Y bueno, y así uno trata siempre de seguir para adelante, digamos. Sí, de 3 años. Sí, sí, de 3 años. Saúl, ayer me decía, Saúl, ella siempre quería tener su propio show. Lo tenía pensado hace mucho. No, no sé si... En realidad surgió este año todo, este año pasado, digamos. Pero en la cabeza estaría, digamos. Y yo ya sé del 2020 que estoy girando con mi banda de mi zona, que no son los chicos que estamos desde agosto con ellos, pero sí que andamos y bueno, en mi ciudad, en el teatro ahí, estuvimos haciendo ya... En el 2019 hicimos un show que se llamó Gracias a la Vida, otro donde la música nos quiera llevar. Hicimos varias... En Casilda. En Casilda, exactamente. Y qué bueno, ya del 2018 ya había hecho un propio show también. No sé si es caldicense, ¿cómo se dice? Casildense. Casildense, bueno. ¿Cambió la mirada del Casildense una vez que estuviste en Carlos Paz y que es la chica que triunfó en Carlos Paz? Sí. Cuando la temporada, después de la primera temporada, cuando volví, era como que todo el mundo... ¡Ay, qué sé yo! Claro. Todos te conocían, digamos. Claro, iba a hacer notas a todas las radios, todo. Después fue como que ya más bueno. Estuvimos también el primer año de gira comien argentino, estuvimos en una fiesta grande en Casilda que se hace, que es la fiesta del agricultor. Claro. Estuvimos y bueno, fue muchísima gente. Fue muy lindo para mí estar en mi ciudad con semejante yo. Bueno, ver a la hija pródiga. Claro, y estuvo muy bueno. Y bueno, pero después también como que... ¿Se acostumbraron? Sí, qué sé yo, como que me dicen, ah, sí, sí, pero bueno. Igual tampoco es tan grande Casilda, así que dentro de todo nos conocemos. ¿Cuántos habitantes te tienen? En este momento estaremos llegando quizá a los 50.000. 50.000. La mitad de Carlos Paz, digamos. Claro. Más o menos. Y qué es zona de campo. Y sí, estamos cerca de Quito ahí, para que la gente subique. Entre Rosario y Arequito ahí, sí, tenemos ahí la soja, el trigo, maíz, son los principales. Y sobre todo tenemos, además de la industria agropecuaria, digamos todo lo que tenga que ver con la maquinaria para el campo, justamente porque, bueno, es la principal actividad de la zona. Claro. ¿Y tu familia a qué se dedica? Mi papá es mecánico y mi mamá empleada de farmacia. Bien. Y cuando ven a la nena triunfando, ¿qué sienten? Siempre te apoyaron, me imagino, Néstor. Sí, al principio fue más mi abuela paterna. Cuando íbamos con el coro y eso, los encuentros corales, viajaba, está bien. Mis papás trabajaban, mi abuela ya era jubilada y joven, entonces me acompañaba siempre, fue la que más me apoyó a mí y a mi hermana, que arrancamos con esto. No sé, íbamos a las peñas, que te daban una pizza y un jugo, y ella nos daba 20 pesos en aquel momento, digamos, como que era, nos pagaba. Claro. Siempre decíamos que era la primer fan. Y después sí, cuando ya empezamos más, que formamos una banda y qué sé yo, bueno, había que llevar los instrumentos, todo, mi papá tenía una chata, así que empezamos a andar todos juntos. Inclusive anduvimos... De chofer, digamos. Claro, anduvimos por todas las peñas de Coquín, en el año 2000 ya, digamos, andábamos por toda esta zona, fuimos a La Rioja, a Mendoza, muchos lugares y festivales de más chicas, digamos. Después ya cuando yo empecé con la Academia de Danza y eso, mi hermana la fue dejando y... Ella no sigue con esto. No, no sigue. Es excelente para mi gusto, pero bueno, no he elegido eso para subir. Tiene un hijo, tiene otra... Otra vida. Exactamente. Amar de casa, digamos. Y bueno, y yo después surqué todo lo de bien argentino y en lugar de ir dejando, cada vez le fui metiendo más y hoy creo que no me imagino haciendo otra cosa. Haciendo otra cosa. Está muy bien. ¿Y tu abuela vive? No. No vive. ¿Llegó a verte triunfando así? No, en bien argentino y eso no, pero bueno. Está ahí. Pero sí. No te quiero emocionar. Está bien. Y ellas, ¿tenías alguien en la familia que aparte de tu hermana, digamos, había antecedentes? No, teníamos los vecinos de al lado que eran un matrimonio de viejitos, digamos, unos abuelos que... Yo siempre les dijimos tíos, pero no somos nada en realidad. Y la señora Delia nos cuidaba de chiquitas mientras mi mamá trabajaba, a veces mi abuela y a veces ella, y el marido tocaba el bandoneón. Y su nieto, el nieto de ellos, es músico también hoy. Yo creo que viene de ahí porque, bueno, nosotros estábamos todo el tiempo con ella. Ella es la modista, también capaz que de ahí me venía toda la parte de los vestuarios y eso que también me gusta mucho. Así que yo creo que de ahí tiene que venir la música porque a mis abuelos y así les gustó siempre muchísimo. Pero nadie les gustaba un instrumento, digamos. No ni artista, digamos. ¿Tenés ganas de un fragmentito más? ¿Algo cortito? Sí. Otra que es parte del show, porque, bueno, en el show también hay un poquito de todo, como te decía, y queremos que por momentos va a parecer una peña de salta y por momentos es un show de teatro y por momentos tiene una parte emotiva, como que un poquito de todo. Es una mezcla entre una peña y un show de teatro, calculo yo, que es lo que quise hacer, por lo menos. Espero que así lo note la gente. Está bien. Y, bueno, también tiene el momento de agradecimiento o de decir, bueno, como te decía recién, por ahí las cosas se fueron poniendo difíciles en cuanto al armado de este show, pero en todo en la vida creo que pasa. Que las cosas van complicándose, pero, bueno, siempre vale la pena lucharla y remarla. Y por eso otra de las canciones que elegí se llama Vale la pena. Y el estribillo te canto y dice Vamos, hay que salir adelante La vida vale la pena Vale la pena luchar Vamos, hay que seguir adelante La vida vale la pena Vale la pena intentar Porque nunca es muy tarde Para volver a empezar Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo elegís los temas? ¿Por dónde pasan? Por ahí, bueno, básicamente porque me gustan, pero a veces me gusta el ritmo, a veces me gusta la letra. Otros de los que forman parte de este show, por ejemplo, los aprendíamos en la escuela primaria, ahí en Santa Fe. Temas que te surcaron y te marcaron algo en la vida. Exactamente. ¿Y temas propios? No tenemos en este show, pero sí hay dando vuelta. Pero sí tenés, ¿componés vos o no? No, pero hay un tema ahí. Hay algunas cosas escritas y hay un tema hecho a una chacarera. Está bien, está muy bien. Bueno, hagamos la invitación a la gente de Sanina. Para todos los que vean esta nota, estén escuchando esta nota en este momento. Bueno, para todos los oyentes de 168 horas, entonces, que se arrimen todos los miércoles de enero y febrero en el Teatro Luisa a las 22 horas. Vamos a estar haciendo música. La idea es que sea una fiesta y podamos compartirla todos juntos. El show es Cantando lo que soy. Ahí los voy a estar esperando para brindarle mi corazón en un poquito de canciones. Está muy bien. ¿Y los proyectos? ¿Tenés ganas de contar alguno o están ahí? Bueno, los inmediatos son los festivales que te contaba, que ya tenemos algunos, digamos, confirmados durante el verano. Acá vamos a estar los miércoles, así que eso nos permite que los fines de semana podamos recorrer otros lugares. Y después hay proyectos más grandes para Amistad Año, pero como son por ahora proyectos... Los dejás ahí. Sí, vamos a ver qué pasa. Está muy bien. Bueno, Janina, un placer haberte recibido de nuevo. Nos alegra mucho el crecimiento de poder hacer tu propio show y hacer esta experiencia que siempre es muy valiosa. Así que, bueno, muchas mierdas para el debut y para esta temporada. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y la difusión, como siempre, por la buena onda, por las palabras. Y gracias a toda la gente que está escuchando, que los esperamos para pasar la vida.